Hola a todos, bienvenides a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Sociales. Mi nombre es Nico Pérez, soy el presidente del Centro de Estudiantes. Junto a Valen, representamos el órgano gremial de la Facultad, que es el Centro de Estudiantes. Yo soy Valen, Secretaria General del Centro de Estudiantes. Estamos muy contentes de recibirles. Sabemos que el ingreso a la Facultad es un camino muy nuevo y acá estamos como órgano gremial para acompañarles en cada paso que den por la Universidad Pública. El órgano gremial de la Facultad se encarga de defender los derechos de los estudiantes, de acercar el material de estudio y resolver cada duda, inconveniente que tengan. Nuestra función es asegurar un ingreso, una permanencia y un egreso en la Facultad.